¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una persona compró a través de una tienda, compró una polera de una marca... ¿Acá en Chile? Acá en Chile, sí. Compró a través de una tienda de grandes... de retail. De retail, ya. ¿Vamos a dar el nombre? No, no, porque da lo mismo. ¿No quieres decir qué tienda es? No. ¿Por qué? ¿Por qué no paga? Porque cuando yo pague, todas las maravillosas... Cuando pague, sí. Cuando pague van las ventas de ustedes. Bueno, el asunto que... Señores, se da almacenes. Ya, listo, ¿viste? Ya no es almacenes. Ya no es almacenes. Se hace tiempo que no es almacenes. El que cachó, cachó, ya. Pero la polera no era de ellos, sino que ellos prestan el espacio para otras empresas para vender. Ya, y... Ya. Y resulta que esta persona abrió su bolsita, revisó la talla y que estuviera bien, pero cachó que había algo distinto en la etiqueta. Había un mensaje en la etiqueta. Y decía, me tienen atrapado en la fábrica de poleras. Ayuda. Signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación. Estoy viendo, esto está impreso en la camiseta. Está impreso. Junto con la LQL, de la talla. Claro, lavar con agua fría, no esclorar, no sé, secadora. Todas esas cosas que uno igual hace, ya. Abajo estaba este mensaje de me tienen atrapado. Pero ya, pero esto es una gastada, esto es una charada, una broma o es realmente... ¿Alguien que está privado de libertad adentro de las fábricas? La persona que subió a sus redes sociales se llama Claudio. Habría que ir a ver en el ático de esta tienda, de esa tienda de las poleras. Claro, donde fabrican las poleras. Entonces, él decía, si es un pedido de auxilio real, deben verlo con el fabricante. Si es marketing, es igual de horrendo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Tenemos una respuesta, señores. Sepan perdonarnos. Nosotros tomaremos lo que hemos aprendido en estas horas. Ya, listo. Pero es una broma. Uy, el mensaje largo. Como forma de enmendar esto, buscaremos alguna fundación relacionada con la trata de persona a la que podamos ayudar dentro de lo posible. Nuevamente, perdón. O sea, los tipos se metieron en una, en una, se metieron en otra. Parece que era una broma. Una cuestión súper larga. Parece que era una broma de muy mal gusto. Es un mal gusto. Es una forma de hacer marketing. Es una forma de hacer marketing. No. Gracias, Queen. Black, Queen. Black, Queen. Black, Queen. Gran, el rojo. El viernes de la Queen. Qué buena. Muchas gracias. Es que me gusta el poco y estás con tu delicadeza. Puedes saber que tú y yo son el uno para el otro. Y no dejo de pensarte que es olvidarte. ¡No, no, no! ¡No, no, no!